Una inusual operación desarrollaron oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y varios ciudadanos de Golfito aquí en la zona sur de nuestro país. Entre el lunes y este martes rescataron y adoptaron a cinco cachorritos que una persona inescrupulosa arrojó al mar tras fugarse a gran velocidad a bordo de una lancha. De acuerdo con el reporte policial, la tarde de lunes personal del Guardacostas que estaba a bordo de una patrullera GC110-1 Libertador Juan Rafael Mora, cerca del sector conocido como La Cuadra, dentro del Golfo Dulce, divisó una lancha cuyo operador acababa de arrojar una caja con unos perritos para luego darse a la fuga a gran velocidad. Los oficiales observaron que una caja había quedado en la orilla con tres perritos, mientras que otros dos habían caído al agua y se encontraban a la deriva, pues las corrientes los estaban arrastrando con dirección hacia la isla de Punta Arenitas. Dado el tamaño de la embarcación de los oficiales, los guardacostas emplearon una lancha más pequeña para que los animalitos fueran subidos a bordo de inmediato antes de que se ahogaran o fueran presa de un animal marino. La misión no había concluido y aún faltaba por rescatar los que estaban en la caja, por lo que para acercarse a tierra los guardacostas necesitaban una lancha aún más pequeña, por lo que tuvieron que recurrir a la ayuda de una embarcación, la Lola 1 del Centro Turístico Playa Cacao. De manera inmediata y muy gentil, el operador de la Lola 1 llevó a los guardacostas hasta donde estaba la caja con los restantes canes, los cuales habían logrado salir y estaban tratando de adentrarse en la vegetación que rodea la playa, tratando de escapar del peligro del agua. La buena voluntad de los colfiteños fue tal que apenas llegando al muelle principal ya habían voluntarios que querían adoptarlos, por lo que una joven se dejó uno, mientras que otro oficial se quedó con un segundo cachorro. Con la ayuda de la organización no gubernamental Zapa Zona Sur, los tres restantes canes fueron llevados este martes por los guardacostas hasta la veterinaria, ubicada en el distrito de Río Claro, donde fueron examinados y luego dados en adopción a vecinos de la comunidad. Una labor muy noble de los oficiales y vecinos de la zona y una acción muy baja por parte de una persona inescrupulosa que dejó abandonados a su suerte a estos perros.